¡Musipachis! ¡Lápiz! ¡Sí! ¡Mira esto! ¡Hop! ¡Sí! 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 ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Que comience el espectáculo del reino de las hadas! ¡Uy! ¿Qué te pasa, Duca? ¡Faf, no tenemos princesas ni caballeros! Yo opino que tenemos que hacer caballeros de madera. ¡Ay! Eso se tardará mucho, Faf. Será mucho mejor hacerlos de papel. Lala, el papel no es muy firme que digamos. ¡Sí! ¡Sí! Bebé Sisi, es una gran idea. Hagamos unos caballeros con lápices. Lala, creo que no entendiste. ¿Los lápices son para dibujar? Tienes razón, Duca. Son para dibujar, pero podemos intentarlo. Podría funcionar. ¡Genial! Aquí está la princesa. Y aquí está el caballero. Y yo tengo un dragón muy aterrador. ¡Sí! Bebé Sisi, tú manejarás el puente que lleva al interior del castillo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¡Hurra! Todo está listo, muchachos. Torre, mi, fa, sol, la, sí. Los mapaches cantamos así. ¡Sí! Nuestro lápiz hay que usar Vamos ya a dibujar Una casa a construir Colorida va a salir Toda llena de color Mi casita de amor Aumento la diversión Más amigos en acción Con ahínco y compasión Cumpliremos la misión Todo lleno de color Voy pintando con amor Todo el cielo hay que pintar De azul brillante Y rayitos aureos Y rayitos aureos Y es alucinante Todo es rápido, hay que actuar Construiremos un hogar Muchas casas construir Para ti y para mí Todas llenas de color Las casitas de amor Cuánto lápiz listo está Pues en fila esperan ya Nuestro equipo logrará Mil colores ilustrar Todo lleno de color Voy pintando con amor Hay las nubes que pintar Blanco todo va a quedar Hay color alrededor Qué lindo es dibujar El dragón malvado se sentó En una torre durante tres días Y asustó a la princesa Ay no, qué miedo Por favor, necesito ayuda Sí Bebé Cici, espera Es solo un juego El caballero salvará a la princesa Y entonces El valiente caballero Peleó contra el dragón Y logró ahuyentarlo Sí Sí, sí Vete de aquí, dragón malvado El dragón se asustó Y huyó volando ¡Hurrá! La princesa y el caballero Se volvieron amigos Y entonces Fueron a pelear juntos Contra otros dragones Y a salvar otras princesas Los lápices son muy útiles Puedes dibujar con ellos Y también jugar Exactamente, Rey No debí haberlo dudado Los lápices no solo son Para dibujar caballeros Y princesas También para dibujar dragones ¡Sí! Mapaches y melodías La receta de la alegría ¡Lápiz! 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 Gracias por ver el video.